Este otoño, Radio Sintonía 4.0. Nada mejor para la vuelta al cole. 24 horas de la mejor música de ahora y de siempre. ¡Sintonízate! Buenas tardes, hoy toca hablar de un tema que no parece demasiado en los medios, pero que preocupa, cada vez más, a la sociedad. Y es la utilización del sonar militar LFAS. Este se basa en la utilización de ondas de sonido de alta intensidad, más de 200 decibelios, cuyo fin es detectar objetivos que se encuentran a cientos de kilómetros, tales como submarinos. Este tipo de sonar provoca grandes daños a ciertas especies marinas, como los cetáceos. Informes del Congreso estadounidense sobre mamíferos marinos nos informan que la resonancia de estos sonares provoca la vibración de ciertas estructuras internas, tales como la mandíbula, espacios cráneos, tráquea, oídos y pulmones, provocándoles en ocasiones pérdida de audición, hemorragias, desorientación, varamientos, cambios en su conducta y modificación de sus rutas migratorias. Tanto la Armada Americana como la OTAN han llevado a cabo experimentos en varias partes del mundo con sonares y cetáceos. En ellos, se comprobaban por encima de 120 decibelios, la mayoría de ellos sufrían algún tipo de daño. En el 2002, debido a estas maniobras, hubo un varamiento masivo en las costas de Fuerteventura, donde al menos 14 cetáceos murieron. Se ha comprobado que durante estas maniobras militares, ciertos humanos que practicaban submarinismo se vieron perjudicados y fueron hospitalizados. Los cetáceos podrían llegar a extinguirse si el sonar se siguiese usando despreocupadamente a más de 200 decibelios, como se ha estado haciendo hasta ahora. En Ponferrade y en el mundo entero, escucha Radio Sintonía 4.0. Creemos que deberíamos de informaros sobre uno de los problemas que suceden a diario en nuestro planeta, en concreto en nuestros océanos. Estamos hablando de los impactos sonoros y de vibración que producen los barcos bajo el agua. Estos impactos afectan a un grupo de animales conocido como cetáceos, ya que dichas ondas rebotan contra ellos produciendo daños auditivos, pulmonares, psicológicos, migratorios y reproductores que conllevan a la muerte de animales marinos y a la extinción de algunas especies. Los biólogos del Instituto Oceánico han sometido a un grupo de ballenas azules y ballenatos cubier a una serie de experimentos y han averiguado que los impulsos sonoros de los barcos interfieren en la búsqueda de comida, de migración, ya que llegan a abandonar lugares llenos de comida e incluso pueden terminar varadas en las playas llegando a morir. Dentro de los dos tipos de cetáceos investigados hubo diferentes reacciones. Para empezar, los ballenatos de cubier percibían señales y dejaban de buscar comida y sacaban sus colas a la superficie. En cambio, las ballenas azules ingerían mucho menos alimento. En conclusión, después de diferentes experimentos, se averiguó que a mayor cantidad de sonidos las ballenas se mueven y comen menos, lo que las deja más débiles y fuera de forma para enfrentarse a las corrientes submarinas y para evitar acabar varadas. Con esto intentamos haceros ver que el mundo somos todos, que nosotros mismos podemos elegir dar la vida o quitársela a estos inocentes seres vivos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para evitar este problema? ¿Has visto ya la nueva gama de relojes de la joyería AS? Con colores vistosos y elegantes, y además con correas intercambiables. Moda que hace TikTok. Y en este mes de octubre, llévate un segundo reloj a mitad de precio. Porque si tienes una segunda casa, ¿por qué no un segundo reloj? Estamos en calle Camino de Santiago, número 42, en el centro comercial El Rosal, a lado del gimnasio. Haciendo la moda que hace TikTok. La ecolocalización, ecolocación o biosonar es la capacidad de algunos animales de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación de su eco, que producen los objetos de su alrededor. Este proceso fue demostrado en los murciélagos en 1938, por Donald Griffin. Actualmente, se ha encontrado en más mamíferos como delfines, cachalotes, ciertas aves, aparte de en los murciélagos. El proceso es muy simple. El animal emite este sonido que rebota en los objetos de su alrededor y lo analiza, pudiendo saber así las distancias de este objeto, tamaño y otras características, gracias al tiempo que tarda en volver el sonido. Esto se asemeja mucho a un sonar activo. ¿Dónde vas, Vicente? A donde va la gente. ¿Y dónde va la gente? A la calle Evidente, a comprar las increíbles gafas que tiene la mente, por tan solo 15 con 20. Pues menudo milagro, Vicente. No pillas tus milagros a gritos y ven a milagritos. Nosotros tenemos la solución. Pueden encontrarnos en calle Evidente número 8, Pumferrada 24402. Llamen al teléfono 987355118 y consigan las increíbles gafas que te leen la mente. Disfruta el máximo tu otoño en Radiosintonía 4.0. Buenas tardes, ingenieros. Estamos aquí con dos muy famosas actrices, bien conocidas por su rol en High School Musical. ¿Sabes quién podría ser? Sí, son Vanessa Hudgens y Ashley Teasley. Nos gustaría encontrar más sobre ti, y vamos a preguntarte algunas preguntas. Vamos a empezar. Hola. Primero, ¿cuáles son tus nombres? Mi nombre es Ashley Mitchell Teasley. Soy Vanessa Ann Hudgens. ¿Cuándo te naciste? I was born on the 2nd of July in 1985 in Westfield, New Jersey. I was born on the 14th of December, 1988 in Salinas, California. ¿Are you working on something else apart from acting? Apart from actress, I'm a singer, musician, and an American fashion model. Apart from my acting life, I'm a singer, model, composer, and fashion designer. ¿Did you have other roles in any programs, series, or film, aside from high school music? Well, I made the role of Maddie in The Suite Life of Zack and Cody, and Candace had a double of my voice in Pines and Ferb. In 2005, I appeared in some shows like Drake and Joss, and The Suite Life of Zack and Cody. ¿Cuándo te comenzaron a career? Mi carrera musical comenzó en 2007, pero también hice una advertencia en 2003, y mi carrera comenzó en 2005. Mi carrera comenzó en el año de 15, en 2003, con un pequeño rol en el filme de 15. And, about high school musicals, what did it mean for you from the beginning? Well, I have to say that I have been keeping this secret of being Gabriela for years. I wanted to be the main character, but finally I'm glad I did the role of Sarté Evans. I can't believe it! I thought it was also in the film. Anyway, high school left mark in our lives, because we all became friends recording the And in my case, I fell in love with Sarté Evans for five years. What was the most difficult part of the recording? We had to make choreographies with many people. We also had to learn lots of songs, and it was very difficult to record funny scenes with no laughing. I think it's the best part of a film, because you have lots of fans. For me, romantic and kissing scenes were a little embarrassing, because in real life we like each other. The question that all your fans are looking forward to answer. Do you think it might be High School Musical 4? Don't know. That's a question without answer. We hope so. We would like to be together again and remember old times, but we would also like to give the audience the happiness of watching this new film. Okay, we are waiting for your sure answer, and we hope you to have successful careers. Thank you for your attention, and you know this is your home. And for you, Sintroniers, we'll see you next week. Bye. Thank you. Bye. 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 The same time. Bye. Bye. So normal. Hoy vamos a entrevistar a dos famosos cantores, Leréa y Lucia. Hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien. ¿De cuando has estado cantando? Nos hemos cantado desde 7 años. ¿Cómo se convirtieron a ser famosos? Nos convirtieron a ser famosos gracias a YouTube. Nos publicamos una canción famosa, solo para tener divertido. Pero un día, en 2014, un productor contactó con nosotros y nos dijo que tuvimos futuros como cantores. Y él tenía razón, ahora que grabamos nuestras propias canciones. ¿Qué es tu estilo de música? Nuestro estilo de música es un mix de latino, ríos y pop. ¿Y qué sobre los conciertos o álbumes recientemente? En diciembre, vamos a hacer un tour de mundo para promover nuestro nuevo álbum, llamado High School. Nuestro primer concierto es en Madrid, y puedes comprar los tickets en nuestra web. ¿Y ahora qué sobre tu vida privada? Lucia, sabemos que te se casó recientemente. ¿Cómo se casó tu vida de maravilla? No tenemos ningún problema. Estoy muy enojado con él. Y estamos muy contentos con nuestros hijos que se casó. ¿Y tú, Leréa? ¿Cómo se casó tu vida? Tengo un hijo, y estamos pensando en estar maravilla. Oh, esas son buenas noticias. Sí, estamos tan emocionados. Estamos planeando todo. ¿Y cuando encontréis tú? Yo encontréis en una fiesta de amistad 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 de amistad. ¿Y el año? Oh, no tenemos que hablar de eso. Sí, no quería notar eso aún, porque no sé si se quedará. Esperamos, sí. Gracias, también. El tiempo ha salido, perdón. Esperamos que llegamos a la hora de amistad. Para decirle adiós, puedes cantar algo? Sí, claro. Vamos cantar nuestra canción favorita, One Dance. Ok, come on. Radio Sintonía 4.0 Encuéntranos de lunes a viernes todas las tardes en el día 24.402. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.